Sevilla, 8 de la tarde. La época navideña ha llenado las calles de personas que aparrotan los comercios. Bolsas, regalos y más regalos. En esta época el consumismo se nota más que nunca. La gente que durante el resto del año padecen una crisis tremenda, parece que durante la época navideña se olvidan de ella para centrarse en sus compras. Más abusos que nunca. Más consumo que nunca. Sevilla se viste de gala para recibir una época en la que la crisis no existe. El consumo puede con todo. La gente en la calle abarrota todas las esquinas. Regalos, consumo, excesos, abusos y muchas luces. Ahora la gente en la calle.